El nuevo jefe de inteligencia, ya el ejecutivo designó en este caso al general de la policía en situación de retiro, Roger Arista, o Roger Arista, como quien va a encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia, llamada Dini. Arista, quien anteriormente se ha desempeñado como director de inteligencia del Ministerio del Interior, está reemplazando en el cargo a Juan Carlos Liendo. Él renunció, recuerden ustedes, lo hemos dado a conocer ayer, después de que ya la presidenta Dina Boluarte le retirara la confianza. Esto lo hizo en una declaración pública a un medio de comunicación y al día siguiente el exjefe de la Dini presentó su renuncia. Vamos a cambiar.